Nos trasladamos al residencial Las Huellas para saber qué tipo de personas allí residen y para preguntarles también a los residentes su opinión sobre la atención y los cuidados que allí les brindan. Mira, me adapté inmediatamente. Me recibieron muy bien. Creo que todo sucede porque uno de mis hijos vive acá a la vuelta. Entonces, entre los hermanos, no quiero estar en casa de ningún hijo. Así que me ubican en algún lugar y este fue el santo lugar que encontramos. El ambiente es notable. La limpieza está a la vista. Pedimos cualquier cosa que pidamos. No sé, hay, habrá, no sé, una galletita, esto, aquel punto, enseguida está. La cocinera es estupenda. Toda la comida es muy rica. La cocina sabe cocinar. Cocina muy bien. Hace variedad, ¿no? El menú se lo da la encargada que es Ángeles, la señora Ángeles. Es la encargada de dar el menú de todos los días. Y qué comida, todo fresco, acá vienen los bajones de verduras, de fruta. Siempre está acompañada, no solo la mediodía, siempre hay un trozo de zapallo o de las asentinitas, unas cosas rellenas, unos cuadrados rellenos que llevan carne picadita con gusto. La sal no la ves. Eso es importante, porque la sal no es buena para la sal. La sal no es buena para la sal. Claro. No eliminan el líquido. O sea, que podés decir que la gastronomía... Todo fresco. Las bandecas de huevo, por ejemplo. Y la que cocina, un sol, Petrona. Yo le digo Petrona Gandulfo, que hace muchos años, cuando yo era chica, ella era chica, mamá tenía el libro de Petrona Gandulfo. Y me dice, ¿quién era ese, chichita? Me dice, ¿quién era esa? Le digo, era una súper cocinera que editó un libro, pero mirá que yo era chiquita en aquella época y me acuerdo de Petrona Gandulfo. Divino. Así, no falta nada. 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 Yo colaboro con la muchacha en la cocina, con la cocinera más que nada, porque cuando vine, yo vine con una fractura en un hombro y para restablecerme pedí al señor Roque si me permitía ayudar porque así yo me restablecía más rápido o estaba en movimiento, ¿viste? Y así es que me autorizó, soy la única autorizada para entrar en la cocina y ayudo todo hasta que se va a la cocinera o un rato antes, cuando ya terminó yo, me voy para mi cuarto. Y después me dedico a tejer toda la tarde. Ayudamos, por ejemplo, levantamos la mesa, unas, otras, llevamos, traemos. No se dice, ¿haciendo tú la ensalada que nosotros alcanzamos? Hay señoras que no pueden comer por sí solas, entonces también damos la mano para la paciencia que hay que dar, para que traguen bien y lo demás. Estamos en ese plan familiar. Siempre intentamos que no pierdan el vínculo con la familia. Hay muchísima comunicación entre familia y personal para justamente en conjunto que sea una buena convivencia para ellos, tanto con nosotros como con la familia, hacer un combo, un núcleo pro ellos. Cada ser humano es un universo, ¿verdad? Cada uno tiene sus tiempos. Entonces, bueno, es muy importante y por supuesto que ayuda que el vínculo no sea un corte. O sea que si bien no se van a ver tan frecuentemente como cuando convivían, se hace ameno en el hecho de siempre tener una muy buena comunicación y por supuesto pueden venir a verlos aunque estemos en pandemia y hay temas de horarios y agendas y demás, que el vínculo no se pierda. Yo acá me siento felicísima. Ya te digo, estoy rodeada. Los hijos están todos cerca. Los nietos están bien. Pero si se pelean, si no, si no tienen ganas de hacer de comer. Tantas cosas. O sea, lo que pasa en la familia tradicional. La familia tradicional. Y somos amigas todas, nos respetamos. Nunca no somos una discusión entre nosotras. Nos escuchamos, recordamos cosas, nos mostramos la ropa que teníamos, los vestidos lindos. Algo fundamental es que los visiten, que hagan presencia física, porque muchos piensan o que le hablan por teléfono y algunos ni le hablan por teléfono, ni lo visitan, ni se preocupan, porque piensan, los de género residencial están bien atendidos. Es una realidad que están bien atendidos, pero es una realidad que cada uno tenemos que tener contacto con nuestros familiares, con nuestra familia. Para que esas familias existan, si no, no existe la familia. Hoy hay médicos que vienen. Cuando yo vine, había una doctora. Ahora está el doctor Pérez, que es muy bien, que yo quería ir al oculista y Ángeles pidió que fuera el mejor oculista de la española. Yo soy socia hace años y le pedí a él que me abriguara y me coordinó todo esto. Fue mi hija arregló y fui y quedé encantada. Tengo que operarme de la vista derecha que tengo catarata. Y trabajamos mucho con colores también. Hacemos una mandala, entonces está toda pintada, cada cual coloco, como quieras. Nadie te exige nada. Sale de ti para hacer. Qué lindo. ¿Y qué otra actividad tienen? ¿Cantan? Escuchan música. No, ponemos música. Ponemos música. Tenemos gimnasia sentada. ¿Ah, sí? Sí. Gimnasia para mover toda la parte de las articulaciones. No, nada que te fatiguen. No, nada que te fatiguen. Por ejemplo, nosotros que podemos todavía, nos ponemos detrás de una silla, de las del comedor, que son altas, y hacemos el ejercicio de bajar como que nos fuéramos a sentar. No nos sentamos. Y subir, y bajar, y subir, que todas no lo pueden hacer. Entonces, las que están sentaditas en las sillas de ruedas, mueven las manitos, o cosas así. Pero tienen una actividad y un movimiento. Un movimiento, claro. Estar en la parte social, que es muy importante. Que no se aísle, ni se entristezca. Que los jóvenes se pongan un objetivo. Que quieran ser de determinada manera. O deben alcanzar eso que quieren. Siempre tienen que querer algo más allá. Algo que quieran ser. Algo que quieran realizar en su vida. Que siempre tengan el pensamiento de actuar bien y de hacer el bien. Y el de comunicarse con otras personas. Hablar con otras personas. No encerrarse en sí mismo. El ser humano es un ser sociable. Entonces, tiene que cumplir con esa actividad sociable que todos tenemos que realizar. Cuando nos reunimos y conversamos de un tema, se elige un tema para conversar. Es muy interesante que cada uno va expresando lo que entiende sobre ese tema. Y si hay diferencias y alguien quiere establecer como una como una crítica fuerte, entonces otro sale y apaga eso. Porque eso no beneficia, no permite que todos expresemos bien lo que pensamos al respecto. que vivan en paz detrás de los paracaos. Seguros, bien alimentados y limpitos. Están más tranquilos. Se pueden ir los hijos hasta de viaje. Vienen los médicos, hay señoras que vienen al médico y la familia a visitarlas. Señoras que no se mueven. Ah, no. Está muy bien esto. Gracias.